hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa musculosa calada y lo más importante es que te voy a enseñar el secreto para hacer estos bordes y que te quede siempre impecable no importa lo despareja de la disminución mira lo que es ese modelo espero que te guste para tejer este proyecto vamos a elegir algún tipo de algodón también lo podrías hacer con hilo peruano con lo que más te guste algún hilado lindo de verano esto es una mezcla de algodón con acrílico lo cual hace que sea muy suavecito tiene el mismo grosor del algodón 8 barra 6 el de 3 milímetros así que lo estoy tejiendo con la aguja 4 y medio y vamos a estar tejiendo para un talle entre s y m pero si le tenés que modificar el tamaño sabe que el punto es múltiplo de 3 más 1 entonces lo podéis agrandar o achicar según necesites vamos a empezar con con una tira de cadenas de 61 cadenitas no las hagas apretadas hacerlas sueltas con la misma tensión que vas a tejer ni muy apretadas ni muy sueltas te aconsejo que hagas alguna cadenita además por las dudas que hayas perdido que pierdas la cuenta o que necesites total lo que sobra se deshace al final todas las vueltas son de varetas así que todas las vueltas comienzan con dos cadenas de altura haces dos cadenas de altura y una vareta en la tercera contando desde la aguja y ahora empieza nuestro punto fantasía que son dos vueltas que se repiten lo que vamos a hacer es saltar 2 y en el tercero pinchamos y tejemos vareta dos cadenas vareta en el mismo lugar volvemos a repetir mira saltamos 2 pinchamos en la tercera y en el mismo lugar hacemos vareta dos cadenas vareta en el mismo lugar eso te va a generar como una especie de triangulito ves y repetimos siempre lo mismo saltamos 2 vareta dos cadenas vareta en el mismo lugar saltamos 2 y volvemos a repetir hasta dónde vamos a tejer hasta que tengamos 20 de estos triangulitos sin contar el extremo acá tenemos tres tenemos que tener 20 para un talle s si lo querés más largo le pusiste más cadenas agrandarás la cantidad de triangulitos tiene que ser un número par para después poder dividir los los breteles y el cuello una vez que tejiste los 20 triangulitos sin contar el inicio vas a saltar dos y en el siguiente tejes dos varetas en el mismo lugar una dos en el mismo lugar esta es la vuelta de los triangulitos ahora giramos y vamos a hacer la segunda vuelta que también es muy fácil vas a hacer dos cadenas de altura y en el mismo lugar tejes otra vareta todas las vueltas empiezan igual dos cadenas de altura y una vareta en el mismo lugar siempre ahora vamos a saltar acá en el medio del triangulito no acá en las uniones no en el medio del triangulito ahí y ahí sin pinchar vamos a tejer tres varetas saltamos al medio del triangulito siguiente y tejemos otra vez tres varetas y eso repetimos toda la vuelta acá ves que esta es la separación de dos triangulitos acá no tejemos en el medio del triangulito acá saltamos de triangulito en triangulito tejiendo en el arquito de dos cadenitas tres varetas cuando tejimos todas las vueltas y llegamos al final ves arriba de la última no de la vareta sino de la cadena de altura de la cadena de altura de arriba ahí pinchamos y vamos a hacer dos varetas también todas las vueltas terminan igual empiezan con dos varetas y terminan con dos varetas giramos ahora tenemos que repetir la vuelta de abajo y una cosa que no te dije es que frente y espalda son exactamente iguales así que lo que vamos a hacer ahora lo hacemos dos veces vamos a empezar la vuelta tres que es la vuelta de abajo empieza siempre dos cadenas de altura y una vareta en el mismo lugar y ahora vamos a saltar a la vareta del medio del grupito de tres y ahí pinchamos y hacemos vareta dos cadenas vareta saltamos al grupito siguiente y en la vareta del medio tejemos pinchando la vareta del medio vareta dos cadenas vareta en el mismo lugar entonces formamos de vuelta los triangulitos eso repetimos toda la vuelta siempre en la tercera vareta acá tenemos mira una dos tres en la del medio vareta dos cadenas vareta vamos repitiendo así toda la vuelta y acordate que cuando llegas al final sobre las cadenas de altura de la vuelta anterior haces dos varetas siempre empezamos y terminamos igual cuántas veces vamos a hacer estas dos vueltas cuatro veces en total triangulitos y tres varetas triangulitos tres varetas cuatro veces te quiero mostrar una vez más llegué al final ves que hice el último triangulito sobre el último grupito de tres tengo la vareta y las cadenas de altura entonces pincho en la cadena de altura de que está más arriba y ahí hago dos varetas en el mismo lugar entonces ahora giramos ves como va quedando triangulitos tres varetas triangulitos me toca la vuelta de tres varetas empiezo siempre igual dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar ves acá en el primer agujerito de donde salen las cadenas ahí mismo hago otra vareta y ya salto al medio del triangulito y tejo mis tres varetas una vez que tenés cuatro repeticiones de las dos vueltas más una vuelta de triangulitos vamos a empezar las disminuciones de la sisa y del cuello lo primero que vamos a hacer es punto enano otro punto enano en la primera vareta de la D y acá en el arco hacemos medio punto media vareta y ahora ya saltamos de arco en arco tejiendo las tres varetas como siempre hasta el ante último donde ahí te muestro que hacemos acá normal acá es normal así que acordate punto enano punto enano ya en el arco medio punto media vareta y arrancamos nuestro punto de tres varetas hasta el ante último hasta acá tejimos toda la vuelta nos queda el último triangulito ¿qué vamos a hacer acá? media vareta medio punto y punto enano sobre la última vareta de ese triangulito ahora vamos a girar giramos hacemos dos cadenas de altura ahora nos toca la vuelta de triangulitos así que ya directamente vamos a la vareta del medio y hacemos nuestra vareta dos cadenas vareta vamos a tejer toda la vuelta como hacemos siempre y en el ante último haremos algo diferente mira, una vez que tejimos toda la vuelta de triangulitos tenemos el último grupito de tres y la disminución lo que vamos a hacer es en el último grupito de tres tejemos nuestro triangulito como siempre vareta dos cadenas vareta y sobre la media vareta que hicimos acá hacemos una vareta y ahí termina la vuelta vamos a girar ahora nos toca vuelta de tres varetas en cada arquito entonces primero vamos a hacer un punto enano acá en el medio otro punto enano sobre la segunda vareta y ahí empezamos la vuelta dos cadenas de altura y empezamos con nuestros grupitos de tres varetas en cada arquito ahí se va achicando nuestra sisa seguimos toda la vuelta igual tres varetas en cada arquito hasta llegar al final de la vuelta cuando llegamos al final de la vuelta ves que tengo acá un triangulito libre en el anterior hacemos las tres varetas y para terminar la vuelta hacemos una sola vareta sobre la primera del último triangulito ves acá ahí ya tenemos la vuelta lista ahora giramos y nos toca una vuelta de triangulitos desde donde estamos dos cadenas de altura y empezamos a tejer nuestros triangulitos ya en el primer grupito toda la vuelta lo mismo hasta el final donde siempre hacemos algo distinto y llegando al final de la vuelta ves que me queda un solo grupito de tres hago acá normalmente el punto vareta dos cadenas vareta y una vareta acá en el último punto giramos es la última vuelta antes de separar los hombros de la musculosa dos cadenas de altura dos varetas en el primer arquito y seguimos tejiendo nuestro punto de tres varetas hasta llegar al otro lado tejes toda la vuelta en el último grupito del último arquito vas a hacer dos varetas solamente y una sobre el último punto y nos queda así ahora ya vamos a empezar a separar los dos breteles vamos acá vamos a girar hacemos dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar y cuatro triangulitos normales por supuesto en este no empezamos en el siguiente cuatro triangulitos normales una vez que terminamos giramos para empezar esta vuelta tenemos que saltearnos este grupo entonces vamos a hacer media vareta una media vareta en el arco una media vareta en la vareta del costado del triangulito anterior y ya acá empezamos acá hacemos en el primer arquito medio punto media vareta y vareta o sea para darle altura al punto en vez de hacer las tres varetas hacemos escalonados medio punto medio vareta vareta ahora nos quedan tres grupitos de tres varetas eso es como siempre y en el último punto de la vuelta dos varetas como hacíamos antes giramos dos cadenas de altura y una vareta en el mismo lugar como también hacíamos antes acá tenemos que hacer dos triángulos normales vareta dos cadenas vareta saltamos al otro vareta dos cadenas vareta y acá vamos a hacer en la segunda vareta donde siempre pinchamos en la del medio hacemos una vareta que nos cierra y sobre la vareta de este grupito que habíamos hecho medio punto media vareta y vareta ¿te acordás? bueno ahí sobre la vareta una segunda vareta que nos cierra cerramos todo entonces nos queda así el inicio el final y dos triangulitos en el medio giramos dos cadenas de altura completamos los dos grupitos con tres varetas cada uno y vamos a terminar la vuelta con dos varetas en el último punto mira cómo va quedando giramos dos cadenas de altura ya tenemos que hacer acá un triángulo normal y el triángulo siguiente la diferencia es que va a tener una sola cadena vareta en el último punto giramos nueva vuelta ya falta poquito dos cadenas de altura una vareta en el primer arquito tres varetas en el arquito siguiente y dos varetas sobre el último punto volvemos a girar dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar un triángulo dos varetas sobre el último punto y ya casi estamos volvemos vamos a girar dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar nuestro grupito de tres varetas dos varetas sobre el último punto y vamos a volver a repetir estas últimas dos vueltas es decir que hacemos dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar un triángulo normal dos varetas en el último punto giramos dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar tres varetas en el único arco que tenemos y dos varetas en el último punto y con esto tenemos terminado nuestro primer bretel que te quiero mostrar ahí está así quedó ahora tenemos que hacer la otra parte vas a contar del extremo para adentro siete grupos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ahí marcas porque ahí vamos a empezar ahí vamos a unir el color el hilo mejor dicho hacemos un punto enano un medio punto ya en el arco siguiente hacemos media vareta una cadena vareta y ahora hacemos nuestros triángulos de vareta dos cadenas vareta hasta el ante último ahí paramos te tienen que quedar cuatro triangulitos normales digamos enteros y acá en el último grupito en la vareta del medio vas a hacer dos varetas y ahí terminamos la vuelta giramos dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar vamos a hacer tres grupitos de tres varetas y en el último arquito en vez de hacer tres varetas hacemos vareta media vareta y medio punto así le cambiamos la altura al punto giramos dos cadenas de altura giramos punto enano sobre el medio punto punto enano sobre la vareta no punto enano sobre la media vareta sobre la vareta y acá ya estamos en el primer grupito acá vamos a hacer dos cadenas de altura y una vareta en el medio del grupito de tres nos quedan dos triángulos y dos varetas sobre el último punto quedan dos triángulos enteros y la disminución giramos dos cadenas una vareta en el mismo lugar dos grupitos de tres varetas ahí tenemos el primero segundo grupito de tres varetas una vareta sobre la vareta que estaba ahí solita giramos dos cadenas de altura un triángulo con una cadena al lado un triángulo normal con dos cadenas dos varetas en el último punto vemos que ya casi estamos giramos dos cadenas de altura y una vareta en el mismo lugar anda poniéndole pausa si lo podés ir tejiendo tranqui un grupo de tres en el uno y cuarquito que tenemos completo dos varetas en el arquito siguiente te acordás que le habíamos hecho una sola cadenita y una vareta sobre la vareta giramos siempre empezamos igual dos cadenas de altura y una vareta en el mismo lugar ahora nos toca hacer un triangulito en el medio del único grupito que tenemos de tres cadenas de tres varetas bueno ustedes me entendieron un triangulito sobre el único grupito de tres varetas y dos varetas en el último punto empezamos otra vez igual dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar tres varetas en el único arquito dos varetas en el último punto y volvemos a repetir estas últimas dos vueltas dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar un triángulo completo dos varetas en el mismo lugar cortamos una última vuelta dos cadenas de altura una vareta en el mismo lugar tres varetas en el único arquito que tenemos cortamos y dos varetas en el último punto cortamos así nos queda terminado tenemos acá una hebrita en el medio las dos de arriba la del costadito lo que tenemos que hacer ahora es unirlo por los costados y por arriba lo podes unir con aguja de coser lana lo podes unir con medio punto eso queda a gusto tuyo si decidís unirlo con medio punto mira vas a hacer por vuelta que tenemos tejido dos medio puntos sin pinchar los puntos yo hago así cadena de altura medio punto y vas saltando acomodando bien que te coincidan las vueltas y haces dos medio punto por vuelta igual como son poquitas vueltas lo podes hacer tranquilamente no apretes mucho cuando tejes esto hacelo más bien sueltito porque queda mejor después el terminado y de esta forma podes tejer y unir todas las partes y después por supuesto esconder todas las hebras lo ves como queda la costura que impecable una una vez que unimos todo y escondimos todas las hebras la ponemos del derecho porque ahora lo que nos falta es hacerle un bordecito mira tenemos que hacerle bordecito en las sillas y bordecito en toda la parte de adelante del cuello y todo y lo que te voy a enseñar es como emprolijar cuando tenemos grandes desigualdades en las disminuciones ves que de golpe tenemos así como escalones y vos decís no hay forma que esto me quede prolijo pues sí mira cómo te queda esto es algo que hoy lo vas a aprender y lo podés aplicar en un montón de tejidos en los que te pase esto que las disminuciones te quedan un tanto escalonadas y decís no lo voy a poder emprolijar mira cómo queda para enseñarte cómo hacer esta terminación maravillosa quise hacer primero una yo para que veas cómo queda vamos a empezar en la costura para emprolijar esta sisa esto consta de dos vueltas para que quede así de perfecto la primera vuelta es de punto enano entonces vamos a unir el color justo acá en la costura y vamos a tejer toda la vuelta con puntos enanos que no sean apretados sino con la misma tensión con la que venías tejiendo cuando te tocan cadenitas lo haces pinchando la cadenita si podés pinchas el punto y si no lo haces en el arco toda la vuelta de puntos enanos un punto enano por punto que tengamos para tejer se confunde porque es todo el mismo hilado pero esa es la idea toda la vuelta hasta acá de puntos enanos con paciencia sin saltear de puntos y sin apretar porque a veces hacemos puntos enanos y como que cambiamos la tensión y si vos haces eso te va a quedar fruncido entonces con la misma tensión con la que venías tejiendo ves así te va quedando una vez que hicimos toda la vuelta de puntos enanos y llegas al inicio ves que tengo la colita ahí pinchas en el medio del primer punto enano haces una cadena de altura y lo que vamos a hacer es medio punto pinchando en el medio de cada punto enano que hicimos el punto enano está acá pincho en el medio y hago el medio punto busco el punto enano pincho en el medio hago el medio punto ves buscas el punto enano pinchas en el medio y tejes y eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta cuando terminemos la vuelta nos va a quedar así divino maravilloso super prolijo y todo parejito lo vamos a hacer en las dos axiles las dos sisas y después en el cuello en el cuello vamos a empezar desde la costura de una manga de cualquiera de las dos y lo hacemos todo alrededor una vez que tenemos las sisas hechas y empezamos con el cuello te va a pasar que te vas a encontrar con estos escalones que ves que son bastante pronunciados lo importante es que no pinches en esa punta venimos haciendo puntos enanos cuando llegas a esa punta vos haces los puntos enanos sin pinchar en la parte que más sobresale esa parte ahí no pinchamos abajo para ir haciendo una línea continua de puntos enanos que no hagan pico solo tenés que fijarte eso en los poquísimos lugares que tenemos que hacer una mínima punta después es un punto enano por punto que en toda la parte del cuello y del escote es fácil porque tenemos los puntos marcados no te preocupes si ves que queda así de sí sí pero me punto se esconde cuando ya dices toda la vuelta con punto enano y ya estás haciendo los medio puntos y llegas ahí que hay una punta igual tejés los medio puntos pinchando en el medio de cada punto enano y vas a ver que cuando pases por ahí va a quedar totalmente disimulado lo importante es no pinchar justo en la punta sino pasarla de largo y seguir tejiendo mira como desapareció la punta y así nos queda el modelo terminado fíjate el detalle del borde super super prolijito podrías hacerla más larga si te gusta más larga pero así nos quedó espero que te haya gustado y que lo puedas hacer y nos vemos muy prontito en un próximo video